Con sede en Tampa, Florida, Black Zodiac, después de un par de cambios en la formación, ha vuelto de nuevo a la escena del metal. Ahora como solista con Mayelin Bernal como la cara del proyecto, después de haber lanzado su primer álbum titulado Odio Psicotic en el año 2004 y haber sido firmados por el sello americano Sonic Wave International. ¡Suscríbete al canal! La banda ha acumulado una gran cantidad de fans a lo largo de Estados Unidos y Europa, por ello, han sido programados en una gran cantidad de estaciones de Estados Unidos, lo que les ha valido tener entrevistas y reseñas en diferentes revistas especializadas, mientras que Mayelin Bernal se establece como una artista en solitario y espera mantenerse en contacto con su público mexicano. Hola, welcome to the show. Thank you. Thank you. Now.. Now.. You smiley. I always do. Yeah, you're always smiling and good, nice. La Mazacuata Records, sello mexicano que ha lanzado su más reciente álbum titulado Evil Witch, está analizando todas las oportunidades que se le presenten para ella y espera lanzar más material del grupo. También tienen la esperanza de crear una gira en todo México, Estados Unidos y Europa. Si deseas adquirir este disco o cualquier otro álbum del catálogo de La Mazacuata Records, el cual sea fútil, se lo más que haga la gira en todo México. Es decir, si deseas adquirir este disco o cualquier otro álbum del catálogo que se le presenten para ella,